Hagan reverencia porque ya está aquí ante ustedes mezclando DJ Hernán Mix, el conejo de Anzuategui En combinación perfecta con DJ Victor Mix La diferencia del estado Anzuategui En que recibí el corazón con toda el alma No me arrepiento a pesar de tu traición Al darme cuenta que eres una tirana Me enamoré y el destino me engañó Habiendo tantas mujeres en el mundo Tenías que ser tu mi única desesperación Me diste el corazón y me lo diste el hijo Otro amor te engañó y tú engañaste el mío Porque eres tan tirana con el que sabe amarte Debías de matarme para ya olvidarte Porque tenías que ser tan tirana Tirana ya no más, mi pobre corazón Ya no te aguanta más Inversiones Irving Team Arte Music De Ciudad Guayana Producciones Gustavo Music De Music DJ Memes Mix Tu página limitequera Remix y Ediciones Venezuela Producciones SR Company El Combo Independiente Team Mariatia Producciones Star Music Un día Una madre muy joven Ha perdido la vida La desgracia ocurrió Sucede La guerra entre pandillas Y una bala perdida Con su vida acabó Y Daniela muy niña Su hermanita quedó Su hermanita quedó Dios mío Que ratos tan amargos Tú la llenas de vida Y otro se la quitó El satán El satán que a mi nieta Quiere verte feliz Quiere verte feliz El arte de mezclar No es para todo el mundo El arte de mezclar No es para todo el mundo Está Seando La diferencia Del estado en su apellido En dúo con El conejo De Amsuate Con alto nivel En profesionalismo Oye Óyeme bien Si para amar Solo se necesitan dos Entonces yo aquí Porque estoy contando tres Puedo saber Cuando rompiste con mi amor Respóndeme Aunque yo sufra Cuando me vengas a mentir ¿Cuál es tu forma De manejar el amor? ¿O estás pensando Que yo estoy pintado aquí? ¿Pintado quién? Respétame Soy un varón ¿O me vas a decir Que no me da batir Con todo lo que soy? Soy ¿También vas a mentir Que no te hice feliz Haciéndote el amor? Con cachitos a mí Que no me quedan bien Ahí te los dejo a ti Quedan mejor con él Mientras sea feliz Ahí lo vas a tener No sé cómo decirte Que en verdad Que en verdad Te necesito Siento el calor ardiente De tus besos Que me llega al corazón Tu aroma encantará Pero tus labios Me enloquecen Y me besas Y me besas con ganas Pero falta ver Si lo haces Por amor De beso en beso Yo te pido más Y tú Ah, ah Más nada Entonces parece Que tú no sientes Lo que por ti Siento yo ¿Qué te pasa? Que después de darme un beso Nunca te pones Nunca te pones de acuerdo A brindarme el corazón ¿Cuántas veces? Con el sabor de tus labios Y tu perfume de aroma Quieres conformar mi amor Ya me estremezco Queriendo ser tuyo Y me entristece No poder yo ser Para ti solo El dueño De tu gusto Y así tal vez Pudieras comprender Que si he tenido El derecho De tus besos Entonces todo Lo demás Es para quién Lo demás Pa' quién Lo demás Pa' quién Si me das tus besos Lo demás Es para quién Lo demás Pa' quién Lo demás Pa' quién Si me das tus besos Lo demás Es para quién Desde el Estado Anzuategui Suena DJ Hernán DJ Hernán DJ DJ Victor Mez No quisiste contar conmigo Para nada Tanto buscarte Para que si te escondías Si te negabas Si te negabas Porque después Me buscabas Iba a tu casa Y siempre te hacías La dormida Al comprender Al comprender que para todo Te negabas A qué volver con las disculpas Que decías Por eso Por eso buscío tu amor Que hiciera lo que tú no hiciste en tu lugar Sentirse propia Sentirse propia y dueña de mi corazón Que no me impida si con ella quiero hablar Me gusta hacer el amor Que a los dos la pasión nos obligue a llorar Hacer sentir lo que por ella siento yo Y no me tenga por un rato Y no me tenga por un rato nada más Me tenías preparado el olvido Y te fuiste para no verme sufrir Me quedé como el peor mendigo Pues mi destino revelaba todo gris Te imploré que disolvieras mi fracaso Y fue como sacarle el agua al mar Para el colmo me hablaste con descaro Ahí tienes todo el tiempo para olvidar Tú que sales y mis ojos que se nublan Remordiéndome los labios pa' no hablar Ya perdía la dulzura de tus besos Yo no sabía si correr o gritar DJ Hernández, el golejo de Avisuátegui Légale a quien le diga que no le El caso de dos mujeres Enamoradas de un hombre Una era su propia esposa Otra su débil amante Y según cuentas la propia De todo quiso enterarse Hasta que vio a su rival En brazos de su marido Y le empezó a disparar Y le empezó a disparar Como lo había prometido Pero mató a cual esposo La amante no le dio tiro Más ofendida se fue a la cárcel La condena tan vil que pagó Salió con más ganas de vengarse Hasta que la encontró y la mató La venganza de una mujer buena Por amor no la deben culpar Es que nadie manda en casa ajena Y el que lo hace la debe pagar Producciones Star Music Inversiones Irving Memes Mix Tu página minitequera Producciones SR Company Remix y Ediciones Venezuela El mundo musical Juré olvidarte para siempre Y lo logré Ya te arranqué de mi pecho Fue difícil desprenderte de mi ser Pero salí a tiro estrecho Te diré que de mí no más te vas a reír Me cansaron tus maldades Hoy te duele haberme dejado ir De tus garras criminales Te encerré en la jaula del olvido Y aquí va ganando el que queda por fuera No pudiste acabar conmigo Ya mi corazón se recupera Comprobé tu dulzura salvaje Me tenías en un concepto cualquiera No serás más parte de mi equipaje Por algo es que te llaman la fiera Yo creí que contigo a mi lado Nunca iba a conocer Nunca iba a conocer las penas Que al tener lo que yo amaba tanto Encontraba una vida más bella Pero todo me salió al contrario Pues tu amor fue un tremendo problema Ya te burlaste de mí Y estabas pensando burlarte otra vez Quieres volverte a reír Hazlo si tienes por qué Piensas que porque te amé Me verás corriendo otra vez Tras de ti Vas a tener que entender Que sin ti también puedo vivir Me critican porque soy tu amante Como si esto fuera algo ilegal Me critican la forma de amarte Porque tengo unos años de más Me critican mi sexo sentido Y conquisto solo con mirar Me critican mi rango atrevido Porque nunca he mirado hacia atrás Me critican porque todo tengo Y hasta pienso que tengo de más De apetito está lleno mi cuerpo Y cuando yo quiero lo puedo calmar Hago siempre todo lo que pienso Y no me preocupa que pueda pasar Síguenos en Facebook Hernán Mez Lucha Víctor Mez Esta vida que yo llevo No es vida para vivir No quiero vivir tan triste Así no quiero sufrir La soledad de mi vida Ya la quisiera olvidar Me cansé de vivir tan triste Me cansé de vivir solo No lo quiero ni pensar Yo no sé por qué razón Me acompaña una amargura No estoy pagando un castigo Y porque esta desventura En mi propia juventud Mi vida no va a cambiar Yo no he encontrado un amor Que me dé felicidad Donde encontraré por suerte Un amor que me quiera Y cambie mi vida De la falsedad DJ Víctor Mix DJ Hernán Mez Másión oculta Que de tanto tiempo estás Sufriendo lágrimas Y tormentos míos ¿En dónde estás? Lo más bello es imposible Voy a llorar Esta pasión por ti Hernán Mez Diseñador gráfico ¡Suscríbete! 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 Muy campante me invitó Para su casa Tras de su belleza Yo me ilusioné Ya tenía puesta en ella Mi esperanza Va a saber que no me quiso Con placer Cuando dijo que con otro Se casaba Que no le despreciaba La invitación Le pregunté Le pregunté Que si sabía Que yo la amaba Bajo la cara Y pensativa Se quedó Llorando Llorándola Crecé Me dijo Me dijo No te vas Debes de comprender Que hay que saber perder Las cosas cambiarán Si permites Mujer Que te robe el corazón DJ Hernández El Conejo De Anzuategui Anduvo con DJ Víctor Mix La diferencia Del estado Anzuategui Que negro fue mi pasado Sin importar Sin importar mi sufrir Siempre viví fracasado Hasta el día Que te vi Tú levantaste mi frente Me volviste enamora Me trajiste buena suerte Derrotando mi pena Me hiciste revivir de la nada Me hiciste revivir de la nada Ay de mi cuando no te conocía Hoy veo cuánto te necesitaba Eres todo En mi vida Yo quiero ser tu amor Hasta la muerte Que si tu corazón No lo derriba Ay me tienes Entregado De por vida Entregado De por vida Que más le pido Que más le pido a la vida Que más teniéndote a ti Si soy tan feliz contigo Eres todo para mí Un amor sin invitados Siempre confiamos los dos No hicieron falta testigos Así somos tú y yo Me hiciste revivir de la nada Me hiciste revivir de la nada Ay de mi cuando no te conocía Hoy veo cuánto te necesitaba Eres todo Eres todo en mi vida Yo quiero ser tu amor Hasta la muerte Que si tu corazón No lo derriba Ay me tienes Ay me tienes Entregado De por vida Bórralo Bórralo Jajajajajaja No hay No hay No hay No hay No hay